¿Qué hay, Lales Youtubeeros? Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número final con El Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga El Hamburgo, Lales Youtubeeros, estoy estrenando micrófono, es básicamente el mismo micrófono solo que el anterior se fregó y tuve que comprar uno nuevo idéntico pero eso no es lo importante, lo importante es que este es el episodio final Lales Youtubeeros, con El Hamburgo nos despedimos, Henry Valdés le dice adiós al dinosaurio para ir a un nuevo reto, en la descripción del video un link al poll donde pueden seguir votando, yo sé que hay un equipo que va ganando al final del video voy a atender la nueva serie, nueva serie entre comillas porque en teoría es una continuación de esta serie pero ya haré esa explicación después pero el motivo de esta serie era cambiar de varios equipos, no lo pude hacer ahí me falló un poco eso, así que vamos a tomar un nuevo equipo donde ustedes lo decidirán completamente, yo no tomo nada la decisión nos vamos siguiendo al gameplay, el último episodio con El Hamburgo intentando conseguir la Bundesliga, Pierre Mijel Lazoja anota el primer gol del partido contra el Schalke 04 que nos puso una paliza en el primer partido que tuvimos esta temporada y ahora Pierre Mijel Lazoja en su regreso ya totalmente después de su lesión que lo tuvo fuera de las canchas como 6 meses ahora anota este golazo de cabeza elevándose por los cielos su onceavo gol en la temporada Pierre Mijel Lazoja pero ahora atraca el Schalke 04 con el Schalke 04, con Bayer, con Uchida, con Klaas Janhuntela Klaas Janhuntela que en la realidad lleva muchos muchos minutos sin anotar gol, aquí a nosotros nos anota un muy bello gol después de que Uchida le pone ese balón filtrado a Uchida, digo Bayer a Uchida Klaas Janhuntela anota su gol número 17 y no solo eso, Kevin Prince Boateng anota este golazo con una media volea, una semibolea Timo Horn intenta poner los brazos pero fue un balazo, nada que hacer para Timo Horn bueno, tal vez pudo haber hecho un poco más estuvo muy centrado ese disparo pero Kevin Prince Boateng fusiló a Timo Horn y nosotros intentábamos ir por ese balón pero no, nos pudimos haber coronado en este partido como podían ver al inicio del partido pero no, no nos coronamos así que nos tendremos que esperar hasta el último partido de la Bundesliga cuando recibamos al Mainz y contra el Mainz vamos a también esperar obviamente no empatar y no perder y que el Bayern Múnich no gane y en caso de ganar o empatar que nosotros no dejamos de sumar puntos para poder conseguir la Bundesliga le damos un punto, estas son las calificaciones nuestro último partido de visitante con el dinosaurio Henry Valdés lo sabe, Henry Valdés quiere irse con un título de el Hamburgo de Bundesliga con el Hamburgo es que también estaba queriendo recordar mientras hacía esa pausa muy tonta que si ganamos la poca la temporada pasada y creo que si la ganamos si no me equivoco creo que, o no no, la perdimos porque perdimos en semifinales con el Bayern Múnich y ahora estamos aquí a un punto de distancia del Bayern Múnich sacamos al once de gala al once de lujo para enfrentar al Mainz el Imtec Arena puede ver la coronación del Hamburgo se acaba la dinastía Borussia Dortmund, Borussia Dortmund Bayern Múnich, Bayern Múnich, Bayern Múnich y ahora es el Hamburgo el que tiene la posibilidad de colonarse como los nuevos monarcas de Alemania los del Hamburgo que en la realidad están prácticamente descendidos y en Alemania están arrancándose el cabello porque es un equipo que nunca nunca ha descendido y ahora está al borde del abismo primer jugada del partido en ofensiva para el Hamburgo y leales youtuberos no le puedes dar tanto espacio a Hulk porque Hulk destruye Hulk molesta al arquero Loris Karius que es nuestro arquero suplente en la serie con el Nothing and Forest y Hulk no solo aparece en Avengers y en sus películas solas que están muy malas sino que también aparece en el Imtec Arena para anotar su séptimo gol de la temporada excelente Hulk excelente fichaje y vean aquí ay Dios mío Max Meyer tomando ese balón y vean esto adiós excelente la jugada de Max Meyer al mismo defensa dos veces el remate fue simplemente exquisito la definición una obra maestra de Max Meyer que ha sido de los mejores fichajes que hemos hecho Henry Valdés le gusta trabajar con gente joven porque le gusta desarrollar todas sus habilidades y Max Meyer ha sido uno de esos jugadores vemos la corrida espectacular después de que recuperó el balón se fue solo octavo gol en la temporada para Max Meyer y el Hamburgo sigue atacando y este es Timo Werner que hace la individual Timo Werner se quiere comer el pastel el solo cerca Timo Werner y leales youtuberos este partido parece ser que ya está sentenciado porque a pesar de que estamos apenas en el primer tiempo sabemos que nuestra defensiva ha sido una de las mejores del torneo entre comillas porque hemos recibido muchísimos goles y aún así nos vamos a alzar con el título a Bundesliga pero una de las razones es porque somos de las mejores defensivas del mundo es porque Timo Werner está en el fondo y lo sabe y le dice a Timo Werner excelente viejo aunque eres pelirrojo y no tengas alma te amo ¿qué? siguiente jugada Adnan Januzay haciendo la individual le da el balón a Pierre-Michel Azoa que se quiere unir a la fiesta de la coronación pero no lo va a hacer con gol al menos leales youtuberos el árbitro está por pitar por decretar el final del partido mientras vemos la reiteración Hulk solo se le queda viendo de viejo viejo pásala y vemos que aquí ataca el Mainz el remate Timo Werner en el fondo y van aquí Johannes Geis literalmente arriesgando el físico se lesiona pero está bien no se preocupen no hay problema con Johannes Geis que va a poder celebrar el título de la Bundesliga Henry Valdés ha hecho campeón al Hamburgo Henry Valdés simplemente hace esa sonrisa picarona y dice yo vine a construir yo vine a crear este equipo yo vine a darles títulos yo vine a darles un futuro en el que el Hamburgo es campeón y Henry Valdés ha cumplido su promesa el Hamburgo se alza como campeón de la Bundesliga en la realidad está prácticamente descendido como ya lo mencionaba Henry Valdés trajo su proyecto presentó las cartas a la directiva a la junta directiva de Hamburgo y vean lo que ha conseguido estar bañado en confeti en papelito en cerveza vamos a una Brauhaus a celebrar porque ahora sí leales youtuberos ahora sí en Alemania mujeresuelas juegos de azar bebidas alcohólicas no lo hagan en la red si son menores de 18 años pero si no lo son vayan y celebren con todo leales youtuberos porque el Hamburgo levanta la Bundesliga se acabó el Hamburgo se alza como campeón el dinosaurio ruge en los cielos teutones Henry Valdés ha hecho campeón al Hamburgo y leales youtuberos aún queda un partido más porque en la rueda de prensa posterior a alzarse como campeón Henry Valdés dice efectivamente me voy del Hamburgo al terminar la temporada pero no me voy sin alzar un título más porque ya soy campeón de la Bundesliga pero falta la Pokal y en la Pokal tenemos que ir a Berlín para enfrentarnos al otro equipo que en la realidad también prácticamente está descendido y es un equipo muy importante como el Stuttgart así que va a estar simplemente sensacional ese final en los equipos descendidos y aquí vemos la última calificación en la Bundesliga goles de Hulk y Max Mayer para cerrar la Bundesliga Pien Mijela Soga fue nuestro máximo goleador esta temporada lo veremos al final cuando hagamos el resumen estadístico y les explique cómo quiero que funcione la siguiente serie y cómo necesito que me ayuden así que no se vayan de este video a un lalitros ya se fueron no esperen falta la final y falta también que les explique la final de la Pokal contra el Stuttgart en el Olympiastadion en el Olímpico de Berlín en esta donde se vivieron partidos tan emocionantes y tan hermosos en aquella final bueno en aquel mundial de Alemania 2006 y en la final pues obviamente ni se diga no cuando vimos a Italia alzarse como campeones que final tan increíble yo creo que el que haya visto esa final nunca lo olvidará y ahora el que vea esta final el que sea aficionado del Hamburgo o simplemente aficionado al fútbol y la vea Henry Valdés quiere salir a dar espectáculo porque ya ha conseguido el título ya ha conseguido la hazaña ahora es hora de enfrentarse al Stuttgart que tiene a Ulreich a Oriol Romeu a Alexander Maxima y Visevic y nosotros tenemos a Timo Werner a Antonio Rudiger también lo tienen y este es Hulk otra vez le dieron espacio para que corra Hulk explota Hulk corriendo por las montañas los desiertos brincando en realidad y aquí el remate es de Piermigela Soja y Sven Ulreich en el fondo muy bien pero le han distribuido malas noticias para el Stuttgart porque vemos que Antonio Rudiger su central promesa sale lesionado y esto es un problema y ahora ataca el Stuttgart el remate el travesaño o Alexandru Maxim la que se comió Alexandru Maxim la que se devoró para el desayuno la comida y la cena y hasta de repente un antojito por ahí ataca el Hamburgo con un hombre más se fue expulsado este es Hulk que remata de bolet espectacular el remate de Hulk simplemente gloriosa la volea que prendió Hulk que se iba y golpea el banderín no le atinó fue con las piernas intentando hacer un paqueado Mayweather excelente el centro y vemos el remate de Hulk toda la habilidad física corporal para acomodar el cuerpo minuto 90 vean aquí la jugada ya nos hay con Timo Werner Timo Werner para anotarle a su ex equipo mejor Piermigela Soja para que no haya problemas ahí Piermigela Soja quien estuvo lesionado cierra la temporada con este gol minuto 90 y ahora si este es un Mayweather o un paqueado el Piermigela Soja si hubiera sido el gol de Werner hubiera sido muy lindo pero el rebote lástima cosas que suceden la diosa fortuna no sonríe su primer gol en la copa alemana entonces anotó 11 goles en la Bundesliga y uno en la copa alemana sumando 12 goles el Hamburgo se alza como campeón el doblete es del Hamburgo del Dinosaurio el Stuttgart está dolido y Henry Valdés ha cumplido su promesa hace campeón al Hamburgo de tomarlos en el descenso de tomarlos en puestos de descenso los lleva a la gloria total y pues leales youtuberos aquí vamos a alzar otro trofeo Henry Valdés ya comenzó a hacer las maletas porque ya en la descripción del video ustedes deciden el equipo yo no tengo nada que en la decisión no va a ser de que bueno con lo que ustedes hayan decidido voy a hacer alguna no 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 el que gane va a ser el equipo que tomemos en el fondo va a seguir la celebración del título y vamos a ver el resumen estadístico y un informe de plantilla y quiero proponerles bueno quiero decirles las tres ideas que tengo para este modo carrera ustedes ya sabían que el modo carrera con Henry Valdés era para que fuera de equipo en equipo no lo pude conseguir ahí me falló un poco por imprevistos y las vacaciones que tuve etcétera etcétera pero bueno ya el equipo que gane vamos a hacer tres de las de las cosas que estoy pensando sea el Manchester City sea el Barcelona sea el Real Madrid sea el United sea el Chelsea sea la Juve la Luz Tuberos es el proyecto cantera el proyecto cartera o una mezcla entre esas dos sea con el equipo que gane el proyecto cantera trataría de solo utilizar jugadores canteranos así sea que estén en otros equipos o de la cantera que nosotros creemos equipos como el Real Madrid B el Real Madrid Castilla perdón y el Barcelona B subir a esos jugadores al equipo ya sea el Barcelona o el Real Madrid o fichar jugadores por ejemplo con el Real Madrid si me ocurre Soldado Juan Mata ese tipo de jugadores a eso me refiero y leales youtuberos esa es la primer propuesta utilizar solo jugadores canteranos vender a los demás jugadores dejarlos ir libres el proyecto cartera no es muy difícil de explicar no sea el equipo que sea simplemente soltar a punta de billetazos todo haciéndolo con rumores de la realidad por ejemplo si tomamos a la Juventus y está siendo vinculada con Esteban Jovetich o Edin Checo intentar fichar a Esteban Jovetich o Edin Checo y la mezcla leales youtubers que en lo personal es la opción que yo quiero usar espero que en los comentarios me puedan decir que también es la que más quieren porque aquí sí va a ser una mezcla de sus comentarios con lo que yo más quiero es la mezcla entre cartera y cantera tomamos el ejemplo del Chelsea algunos jugadores canteranos Jeremy Boga Dominic Solanque Ruben Loftus-Chic pero a lo mejor vender a algunos jugadores como Jonovi Mikkel jugadores como Felipe Luis a lo mejor Peter Cech obviamente todo con rumores de la realidad y traer jugadores que también estén vinculados en la realidad o que yo crea que puedan funcionar en el equipo para hacer este rearmado así que leales youtubers en los comentarios necesito que me digan su opinión sea cual sea el equipo que gane debería ser proyecto cantera cartera o la mezcla sabiendo que la mezcla es mi opción preferida así que leales youtubers eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras porque ahí no solemos youtube adios hamburgo se acaba la serie se acaba la serie de la actividad de la actividad de la actividad